Hola y bienvenidos a la presentación de videófonos. En el reto de la estación del futuro nos preguntamos cómo se podría mejorar la accesibilidad, centrándonos en los grupos de población con diversidad funcional. Así nació la idea del proyecto de mejora de la interfonía. Los miembros que formamos parte de este grupo somos Tres Tolas y un ROD de líneas automáticas. Comprometidos con la accesibilidad, hemos realizado una búsqueda de datos, sobre los cuales dar soporte a nuestra iniciativa. Los datos revelan que hay un tanto por ciento considerable de personas con diversidad funcional. Los datos de Cataluña nos revelaron la realidad de estos grupos y los diferentes tipos de diversidad que existen. Así, nos hicimos una idea clara de qué grupos no están incluidos en el actual sistema de atención al cliente. Estos datos fueron obtenidos de la página oficial de AMB, lo cual nos aseguró unos datos fiables con los que trabajar para mejorar las estaciones. En los casos de las poblaciones de Barcelona y alrededores, se aprecia que el porcentaje de diversidad funcional relacionada con la visión y la audición tienen valores muy similares. El actual sistema de interfonía ha sido diseñado para un uso generalizado de la población, dificultando de esta manera la comunicación de aquellas personas con diversidad auditiva o en el habla. El dispositivo de comunicación al cual hace referencia nuestro proyecto es una clara muestra del compromiso por un transporte público más inclusivo que TMB se ha fijado como objetivo. Transport Metropolitans de Barcelona es una empresa de movilidad urbana valorada internacionalmente como todo un referente en inclusión y accesibilidad universal. Y la implantación de nuestra iniciativa pondría de manifiesto su voluntad de continuar mejorando la atención al cliente y de todos los usuarios. En los últimos años, Barcelona ha seguido una proyección que va hacia un modelo de accesibilidad universal. Y TMB, como eje vertebrador de la movilidad urbana, debería implementar las mismas directrices en materia de inclusión. Y TMB, como eje vertebrador de la movilidad urbana,